Lo que hice básicamente fue plantear a este personaje como con una sabiduría de la experiencia, apropiada de lo que dice, más por lo que ha vivido que por cualquier otra cosa. Entonces eso me parece como importante demarcarlo en las facciones. Entonces es una mujer anciana, pero entonces ¿qué tipo de ancianas están? Estas comunidades nazas son indígenas, entonces empieza a construirse el personaje de a poco. Pero bajo la premisa de la experiencia, de esta mujer que cuenta su historia a partir de su vida y de cómo los libros también de cierta forma le han ayudado. Hola, soy Juan Pablo Gaviria. Quiero invitarlos a que lean el relato de Jairo Ojeda, Jesús a una mujer NASA, que hace parte de la colección Libros que Cambian, que va a salir todos los domingos por El Espectador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!